solo es un mal día no una mala vida si me dejan elegir entre el perro y tú voy a elegir al perro definitivamente tiene propiedades curativas estar cerca del océano y de su brisa todos somos diferentes pero hay una especie de temor en la sociedad hacerlo si hay algún mensaje de mi trabajo es en última instancia que está bien ser diferente me encantó hacer el papel de eduardo manos de tijeras porque no hay nada cínico hastío ni impuro en él cuando nació mi hija sentí que me quitaban un velo y desaparecía una capa de nieve en mi propia vida soy romántico habré visualizado la película cumbres borrascosas como en 10 ocasiones definitivamente soy romántico me gusta el reto de probar cosas diferentes y preguntarme si va a funcionar o si me voy a caer de bruces algún día las personas que no creyeron en ti les contarán a todos cómo te conocieron llega un momento en que hay que asumir la responsabilidad por los errores cometidos he tenido más momentos intensos de los que por derecho me correspondería para muchos la vida les pasa de largo mientras hacen grandes planes para ella siempre sentí que estaba destinado a nacer en otra época en otro momento la sinceridad les duele a quienes viven en un mundo lleno de mentiras a veces necesitamos cosas malas y tropiezos en la vida para madurar y crecer como seres humanos yo soy un tipo tradicional quiero ser un viejo con panza de cervecero sentado en un porche mirando un lago o algo envejecer y hacerse mayor no significa necesariamente madurar mi hogar es cualquier lugar donde esté con los míos un lugar tranquilo un lugar no violento puedes cerrar tus ojos a las cosas que no quieres ver pero no puedes cerrar tu corazón a las cosas que no quieres sentir yo soy un pirata después de todo supongo que me siento atraído por estos papeles repelentes porque mi vida ha sido un poco anormal ríete tanto como respires llama mientras vivas creo que lo que hay que hacer es disfrutar el paseo mientras estás en él como ha cambiado irremediablemente mi vida siempre es el último día de verano y me he quedado fuera en el frío sin una puerta para volver a entrar que los vientos del destino te empujen siempre hacia adelante y el sol te dé en la cara y los vientos del destino te hagan volar para así poder bailar con las estrellas nadie es perfecto creo que todos estamos un poco chiflados mi cuerpo es mi diario y mis tatuajes son mi historia cuando veo a alguien que persigue su sueño y lo consigue y que hace lo que quiere sin necesidad de dar explicaciones y sin perjudicar a nadie claro está me parece genial sigue adelante que no te importa una mierda lo que piensen los demás solo sigue adelante y haz lo que tengas que hacer por ti mi enfermedad es que me fascino por el comportamiento humano por lo que hay debajo de la superficie por los mundos dentro de las personas creo que lo mejor es disfrutar del viaje mientras estés viajando john christopher deep segundo es un actor productor de cine y músico estadounidense que ha sido nominado en tres ocasiones a los premios oscar comenzó su carrera como una de las primeras víctimas de freddy cruder en la serie de películas pesadilla en la calle del infierno parte de sus colaboraciones más reconocidas fueron con el director tim burka sus películas más taquilleras han sido la saga piratas del caribe alicia en el país de las maravillas charlie la fábrica de chocolate y el turista haznos saber en los comentarios si quieres una segunda parte de sus citas y también sugerirnos otros personajes famosos de los cuales podamos hablar en este canal recuerda comentar compartir y darle me gusta a este vídeo nos veremos en una próxima oportunidad